Acapulco, tierra, sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco, mi amor Donde las brisas susurran melodías de sol En tus playas doradas viví las mejores memorias Acapulco, mi amor Siempre mi corazón Mi corazón Acapulco, tierra, sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco, mi amor Donde las brisas susurran melodías de sol En tus playas doradas viví las mejores memorias Acapulco, mi amor Acapulco, mi amor Siempre mi corazón Mi corazón Mi corazón En tus barrios, tus calles y colonias Sonidos vibrantes llenos de sabor Recorriendo Acapulco te lleva a conocer Las olas de la playa El sol en el cielo La brisa en la noche El ritmo en tus vellos Bailando por la calle Bajo la luna y las estrellas Acapulco, tu música eterna y bella Recorriendo Acapulco con alegría y pasión Sintiendo tu ritmo en cada canción La esencia de tu gente que siempre brilla Acapulco, qué hermosa maravilla Acapulco, tierra, sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco, mi amor Donde las brisas susurran melodías de sol En tus playas doradas viví las mejores memorias Acapulco, mi amor Siempre mi corazón Mi corazón Acapulco, tierra, sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna, tu belleza eterna nunca se termina Acapulco, mi amor Donde las brisas susurran melodías de sol En tus playas doradas viví las mejores memorias Acapulco, mi amor Siempre mi corazón Mi corazón En tus barrios, tus calles y colonias Sonidos vibrantes llenos de sabor Recorriendo Acapulco, te lleva a conocer Las olas de la playa El sol en el cielo, la brisa en la noche El ritmo en tus vellos Bailando por la calle Bajo la luna y las estrellas Acapulco, tu música eterna y bella Recorriendo Acapulco con alegría y pasión Sintiendo tu ritmo en cada canción La esencia de tu gente que siempre brilla Acapulco, qué hermosa maravilla Acapulco, tierra, sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco, mi amor Donde las brisas susurran melodías de sol En tus playas doradas viví las mejores memorias Acapulco, mi amor Siempre mi corazón Mi corazón Acapulco, tierra, sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco, mi amor Acapulco, mi amor Donde las brisas susurran melodías de sol En tus playas doradas viví las mejores memorias Acapulco, mi amor Siempre mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias por ver el video.